Buenas tardes. Lo primero de todo, quería agradecer a los organizadores por la invitación y a la Asociación Española de Cirujanos por apoyar e impulsar estas iniciativas. Como ya han dicho, yo ahora voy a hablar del tratamiento quirúrgico de estas colecciones. Para ello, he dividido la charla en cuatro partes, que será qué colecciones debemos tratar, cuándo, cómo y por qué el tratamiento quirúrgico. Según las guías publicadas, la indicación de drenaje quirúrgico, ya la hemos comentado, lo voy a pasar un poco por alto, son colecciones necrosis pancreáticas, pero según el STAP approach, normalmente lo hacemos después de un procedimiento percutáneo o endoscópico fallido. También quería resaltar que la necrosis infectada por sí misma no sería una indicación absoluta de tratamiento quirúrgico y, en cambio, las colecciones sin sospecha de necrosis infectadas pero asociadas a un fallo multiorgánico o una obstrucción, podrían tener indicación para un tratamiento invasivo. Todos sabemos que se consideran las cuatro semanas desde el inicio de la clínica como el periodo último para la formación de la pared de estas colecciones y se ha visto que posponer la cirugía más de allá de este periodo se relaciona con una disminución de la mortalidad. Sin embargo, ya empiezan a salir algunos estudios, algunas publicaciones que nos dicen que hasta el 50% de las colecciones a las tres semanas ya podrían tener realizada esta cápsula, podría estar bien definida. Así que muchas veces no es esperar a la cuarta semana como un dogma, sino cuando la colección consideremos que está encapsulada. Estaba en discusión hasta hace unos meses la utilización de los drenajes percutáneos y endoscópicos, no la necrosectomía, sino simplemente drenar estas colecciones en los estadios iniciales de la enfermedad cuando el tratamiento médico estaba fracasando en estos pacientes. Pero recientemente, este mismo mes, el grupo holandés acaba de publicar un estudio prospectivo randomizado que nos dice que cuando realizamos drenaje de estas colecciones de forma inmediata versus cuando posponemos el drenaje, no hay diferencias en la morbilidad de estos pacientes y en cambio lo que conseguimos es que los pacientes a los que les hemos realizado un drenaje de manera inmediata aumentamos las tasas de necrosectomías posteriores. Es más, los pacientes que les posponen el drenaje a 19 de ellos finalmente se recuperan con tratamiento conservador, fluidos y antibióticos y ni siquiera tienen que realizarle el drenaje percutáneo, por lo que parece ser que posponer el drenaje y el tratamiento estas cuatro semanas o hasta que se encapsulen las colecciones estaría indicado. Una vez que sabemos qué y cuándo tenemos que tratar, desde el punto de vista quirúrgico tenemos que ver cómo lo podemos tratar. Para ello vamos a disponer de tres tipos de abordajes fundamentalmente, la cirugía abierta, el abordaje laparoscópico y el abordaje traslumbar retroperitoneal que puede ser a través de una mini laparotomía o a través de un video asistido que es el que estamos haciendo actualmente. De la cirugía abierta, únicamente quiero decir que es la técnica de la que veníamos, que es una técnica extremadamente agresiva y que produce una morbid mortalidad muy alta que prácticamente hoy la tenemos que relegar a un segundo plano, aunque tenemos que conocerla porque puede ser en algunas ocasiones el tratamiento de rescate o puede ser útil para tratar algún tipo de complicaciones. Pero ya desde el 2010 que se publicó el estudio PANTER, que es un estudio prospectivo randomizado, ya se vio la superioridad del step-up approach frente a la necrosectomía abierta en cuanto a morbididad y complicaciones mayores. En 2019 se publicaron los resultados a largo plazo de este estudio que confirmaron que el step-up approach sigue siendo superior ya que no aumentó el número de reintervenciones como se habría podido pensar y que se mostró superior en cuanto a mortalidad y en cuanto a morbilidad en cuanto a insuficiencia endocrina y exocrina a largo plazo nos referimos. Además, existen otros estudios como este que se realizó en 15 cortes de diferentes hospitales donde se realiza un propensity score emparejando los pacientes según el riesgo de mortalidad comparando la necrosectomía abierta versus el step-up approach y lo que hemos visto es que disminuye el step-up approach, disminuye el estrés perioperatorio, el fracaso multiorgánico y las complicaciones tardías. Por lo tanto, tenemos claro que la cirugía abierta no debería ser nuestra opción inicial. En cuanto al abordaje laparoscópico, no me voy a extender mucho porque es una técnica que nosotros personalmente no utilizamos. Como ventajas tiene que tenemos acceso a todo el abdomen y que nos permitiría realizar la colexistectomía en el mismo acto quirúrgico. Sin embargo, si hacemos un abordaje laparoscópico convencional podríamos diseminar la infección por el resto del peritoneo. Es una técnica bastante compleja. En el vídeo veis un paciente que solamente tenía una pancreatitis pospunción al que se le iba a hacer una pancreatectomía distal y es realmente dificultoso llegar, despegar el estómago de la zona inflamada del páncreas y tiene una tasa de un 20% de reintervenciones. Otra opción sería hacer estos drenajes transgástricos pero para ello hay que hacer una gastrotomía anterior del estómago y entrar a las cavidades y es una técnica que nosotros no utilizamos. La técnica que utilizamos, que yo creo que ahora está más extendida y que está más en boga en los últimos años es el abordaje translumbar retroperitoneal videoasistido, el VAR que esta técnica como ventajas presenta que tiene una menor respuesta proinflamatoria disminuye la tasa de fallo multiorgánico y como inconveniente entre comillas pues que precisamos de un drenaje percutáneo retroperitoneal que esté bien colocado porque va a ser fundamental para la realización de la técnica y que produce un mayor porcentaje de fístulas pancreáticas y enterocutáneas cuando lo comparamos con la técnica endoscópica. Os voy a mostrar aún unos vídeos sobre unos procedimientos de VAR realizados en el hospital. Como veis ahí tenemos el drenaje percutáneo que va a ser fundamental a la hora de poder realizar esta técnica. Nosotros sí que utilizamos retroneumoperitoneo colocamos un puerto único y a través de ahí insuflamos retroneumoperitoneo porque consideramos que nos ayuda a realizar la disección aunque se podría hacer sin este retroneumoperitoneo. consideramos que es muy importante para evitar complicaciones utilizar la hidrodisección y cuando finalizamos intentamos colocar dos drenajes que nos sirvan de lavado y de recogida del material que nos ha quedado. Como veis aquí en el TAC esta es la colección que teníamos previa a realizar el VAR y con el VAR podemos eliminar prácticamente toda la necrosis de la colección en una sola sesión que esto es una ventaja que es bastante importante y como veis el drenaje está prácticamente en el epigastrio o sea que tenemos acceso realmente a zonas muy distales y no solo al flanco como se piensa habitualmente. Esto es otro drenaje de VAR también quería decir que aunque es mucho más frecuente y más convencional hacer el drenaje tipo VAR en el lado izquierdo también podríamos realizar este mismo procedimiento en el lado derecho del paciente. Es muy importante seguir el trayecto del drenaje percutáneo es fundamental porque él nos va a llevar a la zona donde tenemos la colección y donde tenemos la necrosis y una vez que estamos dentro nos ayudamos del aspirador y de una pinza para poder extraer la necrosis. En este caso como nosotros sí que utilizamos el retronomo peritoneo vamos sacando la necrosis y la dejamos fuera cerca del puerto único para después extraerla toda de golpe y lo que no hacemos, lo que hay que evitar es pegar tirones o intentar arrastrar tejido que no sale fácilmente porque eso sí que nos llevaría a complicaciones como las fístulas entrecutáneas o el sangrado. Simplemente con la hidrodisección conseguimos retirar todo ese material necrótico. Como veis esto es un vídeo real es un procedimiento bastante incómodo porque por un espacio de unos 5 centímetros tenemos que meter una óptica, un aspirador y una pinza. Esto hace que el manejo no sea fácil que la cámara se vaya manchando a cada momento o que se mueva continuamente pero realmente los resultados son muy favorables. Los pacientes se recuperan bastante rápido y pueden empezar con la tolerancia oral bastante rápido después del procedimiento ya que si el paciente no tiene ningún problema no necesita llevar unas ondas o gástricas después del procedimiento y es verdad que aunque está asociado con una tasa alta de fístulas la experiencia nos dice que estas fístulas muchas de ellas no requieren ningún manejo especial. se acaban cerrando y no le producen al paciente mucha morbilidad ya que no necesitamos hacer ningún tratamiento extra para que cierren las fístulas. Ahora vais a ver que a través de este drenaje de VAR llegamos prácticamente al epigastrio y localizamos el drenaje que se había puesto previamente por vía endoscópica porque este procedimiento se realizó tras varios intentos de drenaje endoscópico y lo extraemos a través de la incisión que le hicimos para realizar el drenaje. Se ve ahí al fondo no sé si lo apreciáis este es el drenaje que se colocó por vía endoscópica con lo cual podemos llegar realmente hasta la zona retrogástrica a través del flanco. Por tanto, para nosotros los tres puntos claves para realizar con éxito esta técnica sería un drenaje percutáneo en el retroperitoneo bien colocado utilizar la hidrodisección y no realizar maniobras bruscas y utilización del retroneumoperitoneo utilizamos esta serie de dispositivos donde podemos colocar los trócares porque pensamos que sí que nos ayuda con la realización de la cavidad y el drenaje de la colección. Por tanto, tenemos claro que el STAP-UP approach es el tratamiento que funciona que debemos elegir según la disponibilidad y la experiencia de cada centro o de cada equipo y que el equipo multidisciplinar involucrado desde el principio va a ser fundamental. Nosotros desde hace un tiempo tenemos un comité de patología benigna y comentamos estos casos desde el principio para tomar las decisiones conjuntas y pensamos que el manejo de estos pacientes ha cambiado de forma bastante óptima para los pacientes. Entonces, la pregunta es qué pasa con la necroseptomía quirúrgica con técnicas mínimamente invasivas porque ya no estamos hablando de cirugía abierta y realmente hay que relegarla al último recurso o realmente por qué tenemos que elegir entre var o endoscopia que parece que es la lucha que hay ahora mismo. Entonces, yo he seleccionado estos dos estudios que son dos estudios prospectivos randomizados. Uno es multicéntrico, el otro se ha hecho en el mismo centro y en los dos estudios parece, como se ha comentado antes, que la técnica endoscópica es superior a la técnica quirúrgica pero realmente, como aparece en la diana, la técnica quirúrgica está tan lejos de la técnica endoscópica. Yo creo que no porque cuando analizamos estos resultados vemos que en el estudio, en el Tension Trial, el grupo de pacientes sometidos a endoscopia hay un aumento en los procedimientos invasivos, además dos de los pacientes de este grupo terminan en una cirugía, un tercio de los pacientes aparte del tratamiento endoscópico requieren de un drenaje percutáneo extra y el 24% de los pacientes requieren más de tres necrosectomías, en cambio, solo requieren de un procedimiento de var la mayoría de los pacientes. Y en el caso del estudio MISER, la técnica laparoscópica y endoscópica no están estandarizadas. De hecho, está comparando drenaje y necrosectomías endoscópicas con la cirugía hecha por vía laparoscópica y cirugía hecha por vía var que son procedimientos que realmente no son comparables porque no tienen la misma morbimortalidad. A pesar de todo esto, concluyen que no hay diferencias en la mortalidad y aunque en el estudio tensión trial tampoco ven diferencias en la morbilidad grave, en el estudio MISER sí que las ven, pero porque incluyen todo tipo de fístulas, requieran un tratamiento extra o no dentro de las complicaciones graves cuando todos sabemos que algunas fístulas pancreáticas hoy en día ni siquiera se consideran como una complicación. entonces cuando realmente el problema que tenemos ahora es qué hacemos con las colecciones, qué técnica elegimos en cada caso y cuando buscas bibliografía sobre esto lo único que encuentras son recomendaciones y este esquema a mí personalmente me parece bastante acertado cuando tenemos una colección que está en el epigastrio que no tenemos acceso muchas veces para poner un drenaje percutáneo la técnica de elección lógicamente sería la endoscopia cuando tenemos una colección que dista del estómago y que no tenemos acceso por vía endoscópica lógicamente el tratamiento sería la colocación de un drenaje percutáneo y si no hay una mejoría la utilización del VAR y el problema lo tenemos con este tipo de colecciones en las que tenemos una colección retrogástrica que se extiende al flanco porque como hemos visto por ejemplo con el VAR podríamos llegar incluso a la zona retrogástrica entonces realmente muchos de estos pacientes lo que hacemos es un drenaje endoscópico un drenaje percutáneo y valorar si necesitan después la realización de un VAR nosotros nos estábamos dando cuenta de que cuando recibíamos a estos pacientes eran porque ya se habían intentado múltiples procedimientos endoscópicos que no habían sido exitosos el paciente llevaba muchos días de ingreso realizábamos el VAR y el paciente se recuperaba bastante rápido del procedimiento pese a ser un paciente que había llegado en malas condiciones a la cirugía entonces nos planteábamos si podríamos de alguna forma determinar qué tipo de colecciones predecir el fallo del tratamiento endoscópico para ver qué tipo de colecciones se beneficiarían directamente de un tratamiento quirúrgico de entrada o de intentar un tratamiento endoscópico y si este no es óptimo en una o dos sesiones pasar rápidamente a un tratamiento quirúrgico y no insistir hasta la realización de como hemos comentado de 15 procedimientos endoscópicos con ese objetivo estamos desarrollando el estudio PROTEP que es un estudio observacional retrospectivo multicéntrico en el que vamos a recoger los pacientes con pancreatitis aguda grave sometidos a un tratamiento endoscópico o a un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo tipo VAR y con la idea de poder realizar poder predecir cuál va a ser el fallo del tratamiento endoscópico pero no con la idea de demostrar que el tratamiento quirúrgico es mejor que el endoscópico sino con la idea de poder saber qué tipo de colecciones o qué tipo de pacientes se van a beneficiar de entrada de un tratamiento endoscópico cuáles se van a beneficiar de entrada de un tratamiento quirúrgico o cuánto tenemos que insistir con uno de los dos tratamientos hasta pasar al siguiente escalón de tratamiento y eso es todo gracias gracias se van a beneficiar de un tratamiento